Buenas noches, buenas noches. Yo no entiendo cómo hay gente que antes de la cuarentena no hacía nada. Y uno les pregunta ahora, ¿y usted qué está haciendo? Dicen, no, vais aprovechando para descansar. ¿Qué estamos haciendo? No seamos tan burros. Mire, aunque ustedes no crean, hay gente que ayuda más no haciendo nada. Hay gente que no sirve ni para estorbar porque se quita, por Dios. Ay, sácalos, ay, sácalos. Mi señora me dice, ¿usted por qué no se busca un oficio? Salga a hacer algo. No, es que usted no se cansa de dormir. Digo, no, no, porque yo duermo acostadito y uno acostadito no se cansa. Dicen, ya, uy, yo necesito, es un hombre hacendoso. Un hombre con aspiraciones, un hombre con sueños, un hombre con deseos de progresar. Ella lo que necesita es un empleado, por Dios. No seamos tan actiores, se volvió protestante. Se volvió protestante porque protesta por todo, por todo, todo. Yo no sé qué estamos haciendo. Yo no sé si en las casas de ustedes pasen, pero en mi casa mi señora va a llamar a alguno de los muchachos y los nombra a todos. Ella dio a uno que, Euripides, venga. Dijo, uy, mami, es la primera vez que dice mi nombre de una. ¿Qué quiere, mami? Dijo, de usted nada, bobo, yo estoy llamando a su hermano Miguel. ¿Qué estamos haciendo? Y a mi señora le gusta el chisme. Ahora abrieron un curso por internet para chismosos y duró todo el día metida en eso. Le dije, igual que usted se inscribió. ¿Qué? Dijo, no. ¿Cómo? Es que entré a mirar a ver quiénes y habían escrito qué era. No. Y esa se disgusta conmigo y lo primero que hace es publicar allá en su estado social. Soltera. Yo sé que está disgustada porque coloca soltera. ¿Qué tal uno disgustarse con los papás y colocar huérfano? No. No, uno no hace eso. Uno debería casarse por internet. Acesta a esta mujer como esposa. De enter. Y uno da enter. No soy un robo. De marque todas las bicicletas. Ok, diga. Si no acepta a esta mujer como esposa, entonces de escape y listo. Se libra uno el chicharrón de una. Sin tanto problema. Yo no me imaginé que íbamos a llegar a tanto. Yo no me imaginé, por ejemplo, que algún día podríamos entrar a un banco a pedir plata con la cara tapada. Eso era imposible. Y ahora con esos acabocaos a uno no se le entiende nada. ¿Qué día fui allá a la carnicería? Don Roque, buenas. No han llegado. Y el viejo que si no han llegado, ¿quién? Le digo yo, no. No, que si no han llegado. Pero que si no han llegado, ¿quién? Pues no, que si no han llegado. Pero por eso, ¿quién? Que no han llegado, ¿quién? Me quité el tapabocas. Le dije, que si no han llegado. Dijo, ah, no, hija, dosis. Ay, ¿qué estamos haciendo? Ay, conseguir empleo es difícil. Y el primer empleo es el más jodido. Mire, yo le di el primer empleo al hijo de mi vecino. Las oportunidades, su primer trabajo, por la edad y las malta de experiencia, no es mucho lo que le pueda pagar. Pero de todas maneras, con eso ya pudo salir de su casa, de la casa de los papás. Que eso ya es un logro bastante grande para una persona, salir de la casa de los papás. Ay, pero me ha dado pesar verlo trabajar. Porque tiene 80 años el viejito por... ¡No, no, no! No, 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 no.